Damos inicio al evento, presentación, elección, coronación y exaltación de la reina para el periodo 2017-2018. Le pedimos al presidente del GAT parroquial de San Miguel de Conchay, Néstor Polivio, si nos acompaña por favor al escenario. Quiero invitarles a todos mis amigos, amigas, a disfrutar todo el evento de las festividades de San Miguel que tenemos planificado. Asimismo también quiero agradecerles a nuestras tres candidatas, a Nicole, a Tania, a Nancy. Esperamos todo como anhela nuestro pueblo de San Miguel de Conchay. Bienvenidos a todos ustedes. Recibimos a la señora Mercedes Orellana, presidenta de la Comisión de Reinas. Sean bienvenidos todos ustedes a la apertura de las festividades con este evento de elección de reinas. Muchísimas gracias. Queremos presentarles en su primera salida su opening de las candidatas a reina 2017-2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Fin!」 ¡Suscríbete! Ella es Tania Ximinaicera Es un traje de la casa de diseño de modas de Felipe Ávila Bailándolos todas te conocí, vida Bailándolos todas te conocí, amor Y esa sensación de verte en cada mitad A este otro corazón no hay razón En el amor, porque es más fuerte que un volcán Es erupción, pasión total Cuando enamoras de verdad No sé por qué a mí me pasó Ahora estoy feliz A la siguiente candidata Ella es Nancy Zuculor El nativo de la zona y el color El diseño consta de una hombrera Que destaca la fervocidad religiosa Y la fauna de la región amazona Shoah y Colón Que sintetiza la convivencia e interculturalidad Seño y modas, feliz año ¡Gracias! A la segunda A la segunda candidata. Ella es Nicole Brito. Ataña, Chimina y Sela. Fuerte el aplauso. Este traje es del diseñador Freddy Romeo Seas. 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 Y el tercer lugar corresponde. El segundo lugar, la señorita Nicole Brito. La nueva soberana. Las candidatas y ya la señorita reina electa hace la entrega de los presentes a las... Iris TV, tu canal digital.